Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿cómo estáis? Ya estoy de vuelta y os recuerdo que si no estáis suscritos podéis suscribiros, ¿vale? Y darle a la campanita para que os notifique los vídeos. Hoy vamos a reengancharnos con otra cosa más que está ocurriendo con unos clips que vamos a leer ahora de Twitter de unas declaraciones de Antonio Montero contra o hacia Antonio David Flores que os va a sorprender bastante, ¿vale? Después de esto me gustaría escuchar, leeros lo que ponéis en los comentarios y que os ha parecido lo que estáis viendo, ¿vale? Mencionar que lo que vamos a ver a continuación es de la cuenta de Carito, una chica que hace bastante clips, que coge, digamos que recopila cierta información y lo pone en forma de tweet y pues digamos que nos facilita bastante trabajo a la hora de comentar ciertas cosas. Si queréis apoyarme, si queréis ayudarme con el tema de contenido o pasarme alguna noticia interesante que queréis que comente acerca de televisión, pasármelo en mis redes sociales, ¿vale? Que la tenéis en la descripción y de eso ya de paso me seguís, ¿vale? Dicho esto, vamos del tirón, ¿vale? Porque hay bastantes chichas y bastantes cosas que comentar. Bueno, no demasiado porque es que nos vamos a quedar un poco con la boca abierta de lo que está diciendo ese señor, ¿no? Vamos. A mí Antonio David en su época me ha llamado a veces para decirme cosas de estas que pasaste de este conflicto. Y yo la verdad que desde siempre he visto el primero, he visto lo que pretendía, he visto como me quería utilizar como medio de sus reclamaciones. Habéis visto lo primero que Antonio David quería utilizar a Antonio Montero, pues al final para sus reclamaciones, para en definitiva hacer dinero, ¿no? Para sus cositas de hacer dinero. Al final es que eso es lo que rige, pretendía, he visto como me quería utilizar como medio de sus reclamaciones. Reclamaciones interesadas, por dinero, todo eso. Pero al final es que eso es lo que rige toda esta historia. Porque al final yo no se me va de la cabeza que el negocio está detrás de todo. Y entonces yo creo que el negocio también debería tener un límite. Yo te digo que esta niña, la de Rocío Flores, hoy en día es una niña, para mí, yo la veo muy vulnerable, muy... Vulnerable. Yo creo que le va a marcar el resto de su vida lo que ha pasado en este tiempo y creo que merece que aflojemos con ella, creo, por su bien. Me parece acertada el comentario, una de las pocas cosas que yo creo que son acertadas. Yo si por ella quizá no estaría en la televisión y quizá lo vería de otra forma. A ver, aquí dice algo importante, bueno, algo aquí que podemos recalcar. Yo si por ella quizá no estaría en la televisión y quizá... Claro, es que ya una vez que puso el pie en la televisión, pues al final es su sueldo, es su dinero, es de lo que vive. Y como quieras o no, a veces sí que es muy delicado tener que dejar de ir a programas o a ciertas cosas para que te llamen, para dar declaraciones y hablar de tu vida, de tu madre, de esto, de lo otro, de cosas que son recientes, que aunque hayan pasado un tiempo todavía no las has superado y que te duelen y que al final después de cada programa, o en los mismos programas, pues se te escapen lágrimas, que llores un poco porque estás contando cosas que por dentro te está doliendo mucho. Entonces, en vez de sanar, vas a programas y los sueltas. Que esto lo estaba diciendo en el anterior vídeo. Ya tiene que ser jodido que en vez de mediar de forma privada, que entiendo que no hay nada o no hay una oportunidad o no se puede, por ambas partes o por una de ellas, pero joder, estar ahí, dale que te pego, dándole a la bola del show, de la televisión, para hacer drama de algo que cada dos por tres que lo comenta o lo habla se te llena los ojos de lágrimas, joder, pues así está la cosa. Obviamente, ya una vez que se ha metido en la televisión, pues cómo va a salir ya de ella, ya de qué sirve alejarse. Quizá lo verías de otra forma, ya cada uno con sus cosas. Y en cuanto a Rocío, te digo que hay detalles... Me hace gracia que no diga Antonio David Flores, ¿no? Jorge Javier. Larga, sin duda ninguna, sin duda ninguna. No lo mencione. Dirige, espérate que esto no lo ha dicho en el tuit, pero según Jorge, Jorge Javier, Antonio David dirige los pasos de su hija. Fuera su representante, le aconsejaría que sea larga, sin duda ninguna, sin duda ninguna. Y luego yo no entiendo, Antonio David, yo la pregunta esta de cómo no demanda, a mí me parece que le retrata. O sea, yo, a mí me dicen la mínima acusación. No, ni un 0% de lo que se le ha dicho a este hombre, y yo le mando a todo Dios. O sea, yo no consiento que de mí se diga lo que se le ha dicho de él. Hombre, yo creo que no está con los brazos cruzados. Evidentemente, es que no hay otra explicación. Sin hacer nada. Para mí eso de que por no hacer daño a los hijos no me lo creo. O sea, por no hacer daño a los hijos es... Pero entonces, ¿por qué pensabas que esto no lo ibas a poder decir? ¿Es qué? Pues es que pensabas que esto no lo ibas a poder decir. No, porque luego aparte de eso, de la docu-serie y tal, yo veo a Rocío y yo le veo con muy mala hazaña. En muchas cosas, Rocío Flores. Yo ayer, por ejemplo, cuando... Rocío Carrasco. Rocío Carrasco. Cuando ayer decía, por ejemplo... Se confunden con los nombres más que yo, ¿eh? Manita, con una sorna que lo dice ella, con su manera, su manera de expresarse y tal. No me pidas los papeles que al final te los voy a dar. Cuando en realidad se los pide un juzgado, lleva uno y ahora resulta que en el documental va a salir lo que no le está dando a su hermana, que se lo ha pedido, no lo entiendo. Porque, oiga, ¿va a sacar los papeles? ¿No lo va a sacar? ¿Se los ha llevado al juzgado? ¿Se los va a dar a su hermana? ¿O en vez de dárselos como ella le ha dicho no me los pidas que te van a hacer daño? Es que a lo mejor si me los pides te vas a entender. Vamos con lo siguiente ahora. Antonio Montero dice, ojalá Antonio David denuncie a Rocío Carrasco y si tiene que ir a la cárcel, que vaya. ¿No? A mí me parece que, por eso, yo creo que esta historia ha llegado tan lejos, ha hecho tanto daño a muchas partes. Pero lo que no podemos hacer es evitar la información. Yo creo que ahora mismo estamos en un proceso y en un momento en el que ya es obligatorio. Hombre, yo creo, porque ya el tema cansa. Ya lo han explotado, ¿no? Ya lo han escurrido, ¿no? Y la gente está muy quemada, está muy cansada. Pero si fuese por ello, a seguir, ¿no? Y porque la segunda docuserie ha ido de culo. Por eso quieren acabarla. Si hubiese ido bien, no hablaban de eso. De acabar esta relación, ¿no? Esto que está ocurriendo entre Rocío Carrasco y Antonio David. Porque le han acusado de maltratador y que se arriesgue a ir al juzgado y a explicarle al juez si fue o no un maltratador. Y si tiene que ir a la cárcel, que vaya. Y si tiene que ahora mismo asumir las responsabilidades que no ha asumido durante toda su vida, que las asuma. Pero que se enfrente a eso. Porque está obligado por sus hijos. Por sus hijos. Porque al final, esto no se puede quedar en tablas. No se puede quedar en quién tenía razón. ¿Quién dijo si te había pillado o no había pillado? No, es que hay que saber hasta el final. Pero hay que saber que ahora Rocío, que está recuperada, tenga ganas de decir, pues a la que me toques hablar y luego... Muy bien, pero ¿tú eres consciente de que Rocío ha hablado más en este último año que Antonio David en 20 años que hacía? Yo te puedo decir, mira, mira, en la acusación, la acusación que se le hace, perdóname un segundo, en la docu-serie. Bueno, es que no sé si ya se puede hablar, pero en el momento, en el momento de Papaya está hecho... Eso es que es indefente. Eso, no, no. Papaya está hecho, es una acusación de una magnitud para mí. La que hay. Que yo no quiero que Antonio David nunca haya acusado a Rocío. Y aquí ya se tapan ambos. Madre mía, ¿eh? ¿Cómo habéis quedado? Me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios, ¿vale? Recordad apoyar el canal con un like y una suscripción. Iré comentando estas noticias, estas cosas, cuando me vaya enterando, cuando ya sea más tarde, más temprano, cuando pueda. Y si queréis darme esa oportunidad de veniros aquí a escucharme un poquito y pues algún otro momento en el canal principal para comentar estas noticias en directo, pues bienvenidos seáis. Y nada, gracias por verme y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.